En el nombre poderoso de Jesucristo, ahora mismo, tómalo para tu salud. Cualquier problema en tus riñones, huesos, sangre, hígado, en tus tendones, ahora mismo comienza a decretar tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad en mis huesos. Tranquilidad en mis músculos. Tranquilidad en mi cerebro. Tranquilidad en mi sangre. Tranquilidad en mis riñones. Tranquilidad en mis músculos. Tranquilidad en mi cuerpo. Tranquilidad. El viento y el mar escuchan a Jesús. Tomo la autoridad de Jesús y decreto tranquilidad ahora mismo. Para cualquier problema dentro de mi cuerpo. Cada problema dentro de mi sangre. Cada problema dentro de mis tendones. Cada problema dentro de mis riñones. Cada problema dentro de mis huesos. Mis riñones. Mi hígado. Empiezo a decretar tranquilidad. Mira la pantalla. Mira la pantalla. Esta mujer tiene una terrible confesión. Esto salió de su estómago. Vamos a escuchar su confesión. Mi nombre es Asatu Sheriff y soy vegana. Todo empezó cuando mi madre y mi padre murieron. Eso fue cuando nos llevaron a un médico brujo. Allí nos dieron protección a mí y a mis hermanos pequeños. Nos dieron algo para tragar. Era fufu. Desde entonces no he estado bien. He estado teniendo dolores en mi estómago. No puedo dormir. ¿Qué le pediste al herborista que hiciera por ti? Fuiste allí pidiéndole algo. No te pueden dar solo fufu y que el fufu se convierta en veneno. Tenías que haber estado buscando algo. Entonces, si no hablas, ¿por qué esta confesión está en el suelo? Fuimos allí por protección. ¿Qué tipo de protección? Que lo que les pasó a mis padres no me pasaría. Murieron de una muerte prematura. ¿Pero te acuerdas cuando tu esposo y tú pelearon en el pasado? Sí. Bien. Me lo tienes que decir. Porque a partir de ahí fue cuando empezaste a ir. Fuiste ahí y el herborista te pidió tu foto. Es verdad, hombre de Dios. Ajá. Cuando te pidió tu foto, tú sabes que también te dio algo para bañarte. Es verdad, hombre de Dios. Hubo una vez que te dio miel para frotarte tus partes privadas. Es verdad, hombre de Dios. ¡Aleluya! Vamos a dar un aplauso a Jesús. Mi nombre es Asatu Sherif. Todo empezó cuando mi madre y mi padre murieron. Mis padres adoraban ídolos. Estaban en una secta. Nos iniciaron cortando nuestras partes privadas. Todo empezó cuando murieron. La fornicación empezó en nuestras vidas. Bien. Antes de que continúes, hermana, dijiste que tus padres eran parte de una secta secreta y que fuiste iniciada. ¿Puedes explicar más de esta secta y cómo te iniciaron siendo una niña pequeña? Cuando era pequeña, me iniciaron cortando mis partes íntimas. A todos ellos les gustaban los animales. Todos los animales malvados en la tierra o en el mar. Estos son los tigres, pitones, caimán, cocodrilo y leones. Lo que pasó fue que cuando mi madre confesó que le gustaban los animales, tomaron la vida de mi madre y mi padre. Bien. Estás diciendo que la secta secreta de tus padres era parte de una secta dedicada a los animales. Y las personas dentro de esta secta podían convertirse en diferentes animales. ¿Es cierto? Sí, incluso en escorpiones. Entonces, ¿cómo fuiste tú iniciada? Además de cortar tus partes privadas, ¿qué más te pasó durante este proceso de iniciación siendo una niña pequeña? Después de esta iniciación, nada bueno nos estaba pasando a mí o a mis hermanos. Todo estaba destruido. Nadie nos quería ayudar. Había decepción aquí y allá. No había matrimonios en nuestras vidas. Si nos casábamos, el espíritu de la muerte nos perseguía a todos lados. Bien. Entonces dices que tus padres murieron porque confesaron sus actividades en esta secta. Sí. ¿Cómo murieron? Después que mi madre confesó, así fue como ella murió y mi padre la siguió. Bien. Entonces, ¿qué te pasó a ti después de esto? Nada nuevo nos pasaba. Había decepción aquí y allá. Cualquier lugar a donde íbamos, nada iba bien. Entonces nos llevaron a un doctor nativo donde nos dieron amuletos para protección, que fue lo que vomité. El amuleto servía para que lo que les pasó a mis padres no me pasara a mí ni a mis hermanos. Pero aún así, las cosas no nos iban bien después de lo que nos dieron como protección. Las cosas se ponían difíciles para nosotros. Íbamos a iglesias, pero nada bueno pasaba. Conocí a un hombre que prometió ayudarme a mí y a mis hermanos. Después, tuve dos hijos con ese hombre. Después me abandonó, dejándome con mis dos hijos. Entonces conocí a esta mujer que me prometió ayudarme, diciéndome que cuando me trajera a Nigeria, que todo se acabaría, que todos mis problemas se acabarían. Entonces me trajo a Nigeria. Cuando me trajo, me llevó a un doctor nativo en Aqua, estado de Ibom, y me dio algo. Y eso fue lo que me profetizó el hombre de Dios cuando dijo que fui a un doctor nativo donde me dieron algo. Después que el hombre y yo nos peleamos, ella me llevó al doctor nativo, que me dio algo para bañarme y miel para frotar en mis partes privadas, para que el hombre volviera a mí y a mis hijos. Pero nada pasó. Después, la mujer me trajo a un doctor nativo en Aqua, Ibom, y me dio algo. Me llevó al doctor nativo y me dijo que dijera el nombre de mi esposo tres veces. Y que después de eso, él dejaría a la mujer por la que me abandonó y regresaría conmigo y mis hijos. Después el hombre murió. Me enteré que había muerto. Bien, queremos entender claramente lo que dice nuestra hermana. Está confirmando la palabra de profecía que el hombre de Dios le dio al final. Ella dijo que conoció a un hombre con quien tuvo dos hijos, pero que el hombre la terminó persiguiendo fuera de la casa y la abandonó. Y una mujer la trajo a Nigeria, donde fue a otro médico brujo, donde dijo el nombre de su esposo, estando al lado de su foto. Y la dieron miel para frotar en sus partes privadas y un amuleto que usaba para darse un baño. Y dijo que después de haber usado este amuleto, su esposo murió. ¿Es eso cierto, señora? Sí. Bien. Entonces, ¿qué empezaste a hacer cuando llegaste a Nigeria? Después de eso, ella me introdujo a la prostitución. No tenía ninguna opción. Cuando me prostituía, ella recogía el dinero. Y cuando un hombre se acostaba con ella, también recogía el dinero. Estaba harta de lo que estaba haciendo. Estaba ejerciendo la prostitución de un lado a otro. No tenía otra opción que irme a Lagos. Después de que llegué a Lagos... Bien, dices que comenzaste a ir por Nigeria, prostituyéndote. En todos los estados, cuando después vinimos a Lagos. Así que, ¿cuántos hombres veías en un día normal? De 10 a 15, algunas veces, de 20 a 25, y hasta 30. Entonces, una vez más, este era el espíritu malo que estaba dentro de nuestra hermana. El amuleto que vomitó. Había una historia detrás de este amuleto. Y esto es lo que la hermana está confesando ahora mismo. Lo que se negó a confesar la semana pasada. Nos lo está contando, que está involucrada con la prostitución por toda Nigeria. Y dijiste que tenías dos hijos. ¿Qué pasó con tus hijos? Ahora mismo no sé dónde están mis hijos. Dejé uno con uno de mis amigos y vine con el otro. Pero ahora mismo no sé dónde están. Porque cuando estaba ejerciendo la prostitución, la mujer que me trajo quería vender a mi hijo. La mujer se me acercó y me dijo que había dado a mi hijo. Pero ahora no sé dónde está mi hijo. Entonces diste a tu hijo. Sí. ¿Y no sabes dónde está ahora? No, no sé dónde está ahora. ¿Cuántos años tenían tus dos hijos? Uno tenía tres y el otro cuatro años. Bien, entonces ¿no puedes averiguar dónde están tus hijos? No, no lo puedo averiguar. De ninguna manera. Entonces, una vez más, mis hermanos, esta es la hermana que vimos la semana pasada, que vomitó este artículo extraño, este amuleto. Y estamos escuchando su confesión ahora mismo, cómo ella ha estado involucrada en la prostitución por muchos años aquí. Ese espíritu la empujó a conocer hombres, hasta 25 o 30 hombres diariamente. Y como resultado de eso, ella dio a sus hijos. Ella los ha regalado y no sabe dónde están ahora mismo. En medio de todo esto, ¿cómo llegaste a las Kohan la semana pasada? Vine a Lagos para ejercer la prostitución. Así fue como conocí a alguien que me introdujo a Emanuel Tebe. Ella estaba orando con el hombre de Dios mientras estaba en el hotel donde ejercía la prostitución y donde mi fe fue edificada. Después, la semana pasada, el domingo vine aquí. Entonces, cuando viniste a la iglesia la semana pasada, dinos qué pasó en la iglesia. Cuando el hombre de Dios estaba orando, por todos diciendo que debemos declarar tranquilidad en nuestras vidas, yo dije, esta es mi hora. La solución ha venido a mí y a mis hijos. Oré a Dios y le dije que mientras declaraba mi tranquilidad, que cualquier cosa en mi cuerpo que no fuera de Dios que saliera. Después que proclamé esto, sentí algo en el estómago. Sentí que algo en el estómago daba vueltas. Así fue cuando empecé a vomitar y vomité el amuleto. ¿Fue así como vomitaste este amuleto? Sí, así fue como pasó. Bien. Entonces, desde tu liberación la semana pasada, ¿cuáles han sido los cambios en tu vida y cómo te has sentido esta última semana? Le he estado dando gracias a Dios por todo. He estado teniendo buenos sueños. Ya no tengo pesadillas de personas muertas que me persiguen en los cementerios. Hasta mi bisabuela. Tenía sueños que entraban aquí y me ponían esposas en las manos. Pero le doy gracias a Dios que estoy libre de estas esposas. ¿Desde tu liberación has estado durmiendo bien sin ninguna pesadilla? Ninguna pesadilla. ¿Y no has recaído en nada como la prostitución? No, no he vuelto a nada. Puedo leer mi Biblia a las 24 horas y orar por mí misma. ¡Vamos a dar un aplauso a Jesús! Este es el poder de la liberación que nuestra hermana recibió. Nos está explicando que antes tenía muchas pesadillas. Se veía con cadenas y esposas puestas. Se veía con personas muertas en un cementerio. Pero después de la semana pasada, ha estado durmiendo bien, sin ninguna pesadilla. Ya no sale con hombres para ejercer la prostitución. Ya no tiene el impulso de salir y prostituirse. Se ha ido y está dando la gloria a Dios que ahora está completamente liberada en el nombre de Jesús. Y hermana, a la luz de estas experiencias por las que has pasado, ¿cuál es tu consejo a los espectadores de todo el mundo que están aquí? Mi consejo a los espectadores de todo el mundo y a los que están presentes es que deben creer en Dios. Deben dejar la maldad y entregar sus vidas a Dios. Porque solo Dios tiene la última palabra en todo. Amén. Damos gracias a Dios por este consejo. ¡Vamos a dar un aplauso a Jesús! Y oramos para que Dios te dé la gracia para mantener esta liberación y no volver a tu vida pasada ahora que Jesucristo te ha liberado completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.